Oiga mi gente, vengan todos con Luis Arraga a gozar Oiga mi gente, vengan todos con Luis Arraga a gozar A ver, ¡hazánimo! Aquí en Puerto Latino, aquí en Puerto Latino Aquí en Puerto Latino, aquí en Puerto Latino El Molino Búgalo El Molino Búgalo Baile, baile, baile El Molino Búgalo Baile con Molino El Molino Búgalo El Molino El Molino Búgalo Vamos a gozar con Molino Búgalo El Molino Búgalo El Molino Búgalo El Molino Búgalo El Molino Búgalo Báilalo con Molino El Molino Búgalo Básalo con Molino El Molino Búgalo Molino Vamos a bailar con Molino Búgalo A ver, todo el mundo con las palmas ¡Hice! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah! ¡El Molino Bugalú! 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 Left, right... ¡Woo! ¡Vamos todo el mundo bailando el Molino Bugalú! ¡Ajá! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ajá! 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 ¡Todo el mundo con la forma! ¡Pap! 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 ¡Woo! Muchísimas gracias. ¡Hola! Con mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo y aquí, con mi campiña yo soy feliz, conmigo guajira vivo y aquí. Mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo y aquí. Con mi guajira vivo y aquí, con mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo y aquí. Yo quiero cantarle ahora, ahora que soy feliz, para la gente del campo, para mi gente de aquí. Guajira de monte adentro, donde nace el comerí, el susun y el colibrí, de donde crece la palma. Guajira de monte adentro, tierra donde yo nací. Con mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo y aquí, con mi campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo y aquí. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!